Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy nos vamos a estar haciendo un look monocromático. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y buscando por internet, viendo cuáles son las tendencias, qué cositas nuevas presentarles aquí en el canal, pues me he dado cuenta que está como de moda realizarse maquillajes monocromáticos, es decir, utilizando una sola gama de color. Entonces dije, pues mi amor, esto me gusta. Así que en el día de hoy yo quiero hacerles un vídeo, obviamente me voy a maquillar, pero también quiero explicarles en qué consiste hacer estos vídeos, porque tú dices, ah bueno, me maquillo con un solo color y ya, no. Esto es una cosa bastante simple, pero digamos que también tiene sus truquitos para que quede perfecto. Así que voy a acercar un poquitito más la cámara porque nos vamos a estar maquillando y por supuesto vamos a empezar. Bien, entonces les cuento, que acomodarme esto, que me desespera, que esta técnica consiste en elegir un solo color, tanto para ojos como para mejillas y labios. Es decir, si te vas a poner un maquillaje rosado, pues que en los ojos tengas el color rosado, en diferentes tonalidades puede ser, o sea, puede ser un rosado más claro, un rosado más oscuro, para crear profundidad, pues para resaltar ciertas áreas del ojo. Entonces, a la hora de tú decir, bueno, qué tonalidad me queda bien, cuál uso, cuál me va a ayudar a resaltar mis facciones, a esconder un poquito lo que no quiero. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que los colores cálidos, ya sean los dorados, los amarillos, los rojos, estos te van a aportar calidez, te van a aportar luz, también energía y también te van a aportar volumen a tu rostro. Mientras que las tonalidades frías, ya sean los violetas, ya sean los azules, los turquesas, estos te van a aportar profundidad. De todas formas, yo hice un video hace un tiempo hablándoles a ustedes de cómo combinar tu maquillaje y hablando de los colores fríos, los colores cálidos, se los voy a dejar por aquí arriba, porque la verdad es que para mí es un video que es bastante curioso. Yo creo que a la hora de tú aprender a maquillarte y de saber qué tonalidades usar, es importante saber, bueno, lo que yo plasmé en ese video. Porque muchas veces, y yo lo sigo viendo hoy día por internet, chicas que están maquilladas, por ejemplo, los ojos los veo verde y se ponen un labial rojo, que sí, que cada quien se maquilla como quiere y a su gusto y si le gusta, perfecto. Pero muchas veces eso, digamos que choca un poco porque no hay como una continuidad en el maquillaje. Entonces yo creo que es importante que vayamos y veamos ese video. Total, que bueno, lo primero vamos a elegir la gama. Yo voy a elegir esta paletita que es de Huda Beauty, de las chiquitas, de las Obsession y como ven es una paletita que viene con tonalidades moradas. Para mí estas tonalidades a mí me resaltan, me resaltan el color de ojo, me va muy bien con mi tonalidad de cabello, va muy bien con mi tonalidad de piel. Vamos a empezar a maquillarnos. Ya yo tengo lo que es la base y lo, bueno, el primer y la base, obviamente, ¿verdad? La base no es morada, entonces por ende. El primer, mira, sí que casualmente era morado, era el de beca, que bueno, ya lo guardé, que es moradito. Fue, digamos que fue una cosa que salió así, no fue que yo la decidí así. Bueno, total, que voy a empezar a hacerme el look y me voy a callar y digamos que lo voy a hacer un poquito rápido porque básicamente esto es a gusto de cada quien es güey. ¡Gracias! Bueno, y aquí tenemos el resultado de los ojitos que me gusta. Creo que me quedó bastante bien. Entonces, le quería mostrar, o sea, obviamente todavía me falta ponerme la máscara de pestañas y etc. Les quería mostrar que vean que en el maquillaje usé diferentes acabados, o sea, en un solo color, es el color morado, en diferentes tonalidades de morado y también en diferentes acabados. Por ejemplo, para la cuenca usé sombras mate, usé también para lo que es el párpado fijo, usé glitter. Para lo que es el lagrimal, que para mi gusto le falta bastante luz, usé sombras satinadas. Entonces, para que vean que pueden usar un mismo color en diferentes tonalidades, pero también en diferentes acabados. Porque hay muchas personas que piensan que esto es un maquillaje que puede ser del mismo color, pero que sean solamente sombras mate o solamente sombras satinadas. No, tú puedes jugar con esto. Esto es cuestión de gustos y cuestión de lo que te guste y de lo que te quede bien. Ahora me voy a poner la máscara de pestañas que la tengo aquí y seguimos. Bueno, ya me puse lo que es la máscara de pestañas, como pudieron ver. Ahora me voy a hacer lo que es el contorno del rostro. Esto, obviamente, yo no tengo color morado, ni me lo pondría en color morado. Pero, por ejemplo, un truquito que les puedo dar para que el bronzer vaya acorde el maquillaje. Por ejemplo, yo usaré este que es en subtonos fríos. También es verdad que para mi tono de piel, los subtonos fríos me van muchísimo mejor. Estos que tienen como, que tiran medio aire grisáceo, van muchísimo mejor. Lo siguiente que voy a usar es el colorete y buscando uno que sea moradito, verdad, que vaya tirando a esas tonalidades. Bueno, me encontré este que es de la colección de Patrick Star con MAC de primavera. Y bueno, pueden ver allí. Quise buscar uno de los que tengo que sea como el más moradito. Voy a aplicarme muy poco, pero que se vea, verdad, la mejillita, que se vea que tiene algo allí de colorete. Ahora llegamos a lo que es la hora del iluminador. Y la verdad es que yo buscando entre mis opciones encontré este que tengo aquí, que es de Fenty Beauty, que es bastante morado. Mírenlo allí, que este es de los Kilowights. Este es de los Kilowights, sí. Este es de los Kilowights. Miren allí, ese moradito. No, este. No, este. Uy, uy, uy. Miren, miren, miren. Señores, agarré fuego un poquitito nada más. Y me encanta. Y ¿saben qué voy a hacer? Voy a agarrar este mismo iluminador y me lo voy a aplicar en el lagrimal porque es que la sombrita que me apliqué en el lagrimal está bien. Uy, que así se me cae. Está bien, pero yo quiero más luz. Y esto tiene mucha luz. Miren allí, está mucho mejor. Y ahora me voy a poner este que es el de la colección de Patrick Stark junto con MAC en su edición de primavera. Bueno, señores, este es el resultado, el look total. Digamos ustedes qué les pareció. A mí la verdad es que me gusta. Cuéntenme ustedes si han usado o están haciendo looks monocromáticos. También es verdad que, por ejemplo, no tienen que hacerse un maquillaje así en los ojos. Pueden agarrar una sola sombra y hacerse un ahumado, que también está muchísimo en tendencia. Mucha gente lo que está haciendo es eso, hacerse un ahumado. Agarran una sola sombra, se maquillan todo el párpado y listo. Máscaras, pestañas y ya, que también es súper fácil y súper sencillo y se ve muy, muy bien. Así que bueno, díganme ustedes en los comentarios qué les pareció. Si les gusta, qué les parece. Déjenme todos sus pensamientos en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, se le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.